hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la pinball ya tenía rato que no jugaba en esta máquina amigos así que pues hemos venido el día de hoy amigos a jugarle y puedes saber cómo nos va después de rita rato sin jugar en esta máquina amigos vamos a ver si nos podemos llevar aunque sea algo de premio le hemos echado 50 pesitos y puedes saber qué sale amigos está algo complicado ganarle a esta máquina bueno al menos para mí yo yo la verdad casi no casi no le gano a esta si le he ganado pero muy poquito he visto que en algunas otras máquinas amigos si se les puede apostar de más o sea no sea lo mejor por dos por tres por cuatro en esta máquina solamente se puede cinco pesitos así que pues vamos a darle a ver tenemos tres manzanitas nos hace falta una manzanita amigos para poder ganar vamos a ver si le atinamos y ya estaba por meterse ahí a una a ver ahí va a ver si está la buena le tiré muy despacio más un poquito más recio un poquito más fuerte nada ahí va la otra la tercera es la buena y no fue la buena fue una vacilada ahí va no a mí no se metió la campanita ni modo sale comenzamos con la segunda tirada amigos ahí va y ahora estaría bien hacer la línea esa de las coronitas amigos pero es así de plano es la más difícil de hacer y si la he llegado a hacer amigos o sea será de pura chiripa o como lo quieran llamar pero si la he llegado a hacer amigos ahí creo que ya ya nada más podemos recuperar los cinco pesos si le atinamos al dos vamos a tratar de atinarle ahí va de nuevo y se vino muy para acá a ver ahí va y no se metió y se metió acá bueno ni modo vamos por la tercera tirada amigos tercera tirada a ver qué sale ahí va amigos llevamos los dos las dos en las dos primeras hemos perdido vamos a ver en ésta a ver si hacemos la línea del limón mira nomás no entra ninguna no amigos bueno por lo menos a veces recuperamos los cinco pesitos que se meta al 1 al 5 y se metió al 9 tres tiradas y las tres las hemos perdido amigos ahí va la cuarta vamos a ver si esta es la buena a ver ahí no sé por qué prendió este pero bueno pues vamos a darle aunque sea que hiciéramos la línea de la cerecita mira nos falta una vamos a ver si le atinamos a cualquier cerecita no no puede ser amigos soy malo para esta máquina amigos por eso por eso es que casi no casi no la subo esta al canal pero también está bien de repente de repente jugarle a a pues a todas las máquinas que hay aquí hay creo como 13 máquinas ahí está para hacer la línea de la cerecita otra vez esperemos ahora sí ahora sí atinarle amigos no no puede ser amigos llevamos cinco tiradas y de esas cinco no he podido ganar ni una sola amigos vamos por la sexta amigos sexto juego ahí va se viene la buena amigos se viene la buena al menos eso espero hay que darle con toda la actitud porque si no si no perdemos más fácil ahí está primer juego que ganamos amigos aunque sea de cerecitas pero por lo menos ya ganamos uno vamos a darle por lo menos ya hicimos una línea de la cerecita amigos yo pienso que es la más fácil de hacer porque hay más cerezas que cualquier otra cosa pero igual de todos modos también tiene su chiste yo sé que a lo mejor muchos de ustedes si saben jugar bien esta este tipo de máquinas pero pues no no todos sabemos jugarla bien incluso hay gente que viene diario a esta máquina y diario le gana pero es lo que les comento hay algunos que ya ya le le hayan su modo y todo vamos a ver si hacemos otra vez la de la cerecita ahí está segunda vez que hacemos la de la cerecita amigos por lo menos así le vamos ganando de 10 pesos ahorita tenemos ahí el juego este y tenemos 30 pesos vamos perdiendo 20 vamos a ver cuánto hacemos aquí en esta jugada a ver cayó el limón campana estrella y y y i i i i i i i i i mira nomás no atino ninguna pelota amigo, ninguna ahí está otra campanita nos quedan dos pelotas no, ya ya no se armó vamos aunque sea a recuperar los cinco pesitos pues no ni eso se pudo ni eso se pudo amigos ahí va la otra mira llevamos dos sandías amigos si hacemos la línea de las sandías estaría bastante bueno esto tenemos que meter una aquí y la otra acá esta de aquí de abajo y ya se metió allá bueno por lo menos ya hicimos la de la cerecita mira y nomás no entra ninguna amigos no quiere entrar a ningún agujero bueno ya se metió ahí no le hace por lo menos hicimos la línea de la cereza nuevamente creo que van tres veces que la hacemos y pues continuamos con esto amigos hay que seguirle dando ahí va ahí quería que se metiera hace rato amigos hace rato hace rato que estábamos haciendo pues casi casi la línea de la manzana hoy no más de la manzana de la sandía no amigos se me hace que en este juego ya no vamos a ganar nada ganaríamos cinco pesos si se mete a la diez entró a la trece bueno nos queda todavía treinta pesitos amigos solamente hemos ganado tres veces la línea de la cereza a ver ahí se metió en la manzana y en la corona si atinamos la ocho ganamos nomás cinco pesos bueno recuperamos más bien los cinco pesos ahí está para hacer la línea de la y se me fueron las dos ahí está amigos hicimos la de la manzanita cuánto le ganamos veinticinco pesitos amigos hicimos la línea esta y más aparte la corrida esta entonces nos da veinticinco pesos justamente tenemos otra vez los cincuenta vamos a tratar de ganarle amigos ahí llevamos dos campanitas vamos a ver si hacemos la de la la de la campana aquí no ya no se armó más que posiblemente no ni posiblemente se perdió esa jugada amigos bueno tenemos cuarenta pesos mínimo que hagamos ahorita la la cómo se llama la línea de la manzana otra vez para tratar de llevarnos otros veinte pesos si nos llevamos otros veinte estaríamos ganando diez pesos mira llevamos dos manzanitas vamos por otras dos manzanas y no pero ya en este ya no ya no ganamos nada así que sale se acabó vamos por la siguiente jugada fíjense que en esta máquina amigos lo que tiene es de que no sé con cincuenta pesos te puedes aventar un buen rato jugando como ahorita ya cuánto llevamos catorce minutos catorce minutos y sólo le echamos cincuenta pesos entonces o sea como para venir a distraerte de esta máquina la verdad está bastante bien porque te puedes aventar un buen rato aquí distrayéndote y todo y entre ganando y perdiendo te vas pues entreteniendo aquí un rato amigos por lo menos este juego ya también ya se nos fue así que sale vamos al que sigue al que sigue a lo que vamos rápido si se ganó se perdió total aquí nos detenemos un rato amigos mira dos campanitas ojalá se pueda hacer esa línea de las campanas amigos amigos llevamos tres campanas vamos por una más ojalá se haga ahora sí no no puede ser ahí no quiero que te metas vamos una campanita una campanita una campanita y no se metió vamos otra vez campanita campanita acá métete no se metió no amigos solamente ganamos cinco pesitos ni modo fíjense las tres primeras la metí a la campana y ya en la última fue donde le fallé bueno en las dos últimas las dos últimas porque las tres primeras era pura campana en este juego solamente la línea de la cereza vamos a ver si la hacemos vamos métete tú puedes cerecita tú puedes cerecita ya ha salido como tres veces no 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 fíjense como aquí en esta si quiero que salga la cereza y en la ¿cómo se llama? en la de Bob Esponja y en la ¿cómo se llama? en la de Angie Beers ahí no quiero que salga la cereza pero bueno pues cada máquina es diferente y todas tienen sus sus funciones sus premios y su todo a ver llevamos ahí dos manzanitas dos manzanas dos campanas vamos a ver que más nos sale y no ahí ya la regué métete aunque sea ahí al uno aunque sea al uno para poder recuperar los cinco pesitos al uno al cinco uno cinco no quiere no quiere no quiere tira ve nomás no no se quiere meter amigos sale vámonos nomás no entra entró ahí al número tres no nos sirve de nada vamos por la otra nos quedan ya nomás veinte pesos para jugar amigos veinte pesos más este juego llevamos diecisiete minutos aquí diecisiete minutos tratando de ganarle a esta máquina lo cual no hemos podido dos campanitas eso está bastante bien esa ya no está esa ya no está tan bien bueno vamos aunque sea a ver si le hacemos la manzana 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 nada vamos otra vez otra vez si se puede si se puede no se pudo si se puede si se puede si se puede no se pudo si se puede si se puede si se puede si se puede no se pudo no se pudo Ni siquiera yo Yo mismo echándome porras Ni siquiera si gano amigos Así que ocupo que ustedes me echen porras Comenten ahí Hashtag si se puede O si llego a perder Pongan ahí hashtag no se pudo Mira Otra vez llevamos dos campanas amigos Dos campanas dos sandías Ahí no No ya Este juego ya también se fue para la basura Nos quedan 25 pesos contando esta jugada amigos Ah no cual es 25 Nos quedan 15 pesos Amigos estamos En las últimas pero bueno Hay que darle hay que darle hay que darle Aunque sea la cerecita amigos Mínimo la cerecita Métete ahí alumno Eso Eso Aunque sea de 10 pesitos que nos vayamos haciendo Con eso amigos Ahí tenemos ya Tenemos 15 20 pesos creo Sale Empezamos la otra jugada Ahí está la primer campanita y manzana Segunda campanita Sale Ganamos 5 pesitos Tres campanas amigos Tres campanas amigos Vamos a ver si anotamos la cuarta campana Ojalá esta sea la buena amigos Vamos por una campanita 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 Nada Nada Ahí va Ahí va Campanita 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 No 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 Amigos Campanita Campanita Nada Nada Ahí va otra vez, va otra vez, va otra vez Campanita, campanita, campanita Campanita, campanita, campanita Nada Va otra vez, va de nuevo, va de nuevo Campanita, campanita, campanita Campanita, campanita, campanita No, no se quiso meter Vamos otra vez, vamos otra vez Sale, ahí va Campanita, campanita Mira, no se quiere meter, amigos Pasa por un ladito y no se mete Y se metió ahí donde no debía Bueno, por lo menos cinco pesitos nos ganamos Ahí va de nuevo Recuperamos la tirada, amigos Ahí va Mira Y justamente Ahora sí se mete ahí en la campana No, amigos No me la puedo creer, eh No es justo eso F por la campanita Amigos Si, si metemos este de aquí Nos llevamos el bonus ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que lo saquemos? A ver, vamos a darle Se puso interesante esto, amigos Se puso interesante Sale Vamos Vamos Que caiga el baloncito Aquí, metete Eso Amigos Aplauso grandísimo Porque nos llevamos el bonus Y no me la puedo creer, amigos A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Chequen nomás, amigos Chequen nomás Vamos a ver cuánto ganamos Después de un largo rato, amigos Pero irá nada más Si se pudo Ahora sí comenten Hashtag Si se pudo Amigos Chequen nada más Hicimos la línea esta De los baloncitos Así que nos llevamos el bonus Vamos a ver cuánto nos da Amigos Nos ganamos Es que no sé ni cuánto es A ver Vamos a apretarle aquí Son 14 No, cuánto es A ver Son A ver Deje mejor cobrar Eh, no quiero No quiere cobrar, amigos A ver, aguánteme poquito Hay una pequeña falla técnica aquí Aguánteme poquito Déjeme cobrar Y ahorita seguimos con el video Pues, amigas y amigos Ya por fin El dueño ya vino Ya me dijo ¿Sabes qué? Ganaste 70 pesos ¿Qué? Porque aquí son 14 monedas Yo estaba más emocionado Creí que era más dinero Pero no Pues aquí ya me los pagó Me dijo que ahorita Va a acomodar eso Porque ese botón Está fallando Pero bueno amigos Por lo menos Al final Terminamos ganándole 20 pesitos Recuperamos los 50 Ganamos 20 Así que amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Pues si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No olviden suscribirse